nos ha ayudado a modificar esta progresión. Es importante también entender quiénes tienen mayor riesgo de llegar a enfermedad renal crónica, porque no es lo mismo tener una creatinina de 1.2 y apenas proteinuria en 500 miligramos, en donde el riesgo se puede considerar mínimo. Aquellos pacientes que ya nos llegan a consulta con más de 2.5 de creatinina o con proteinuria en rango nefrótico, ambos factores se suman. Entonces, es importante que aquel paciente con diabetes, que ya en el tamizaje identificamos con proteinuria, tengan también una determinación de proteínas. Existe una clasificación de nefropatía diabética desde el punto de vista histológico, esta es la primera y es de 2010, entonces como que no había habido mucho interés y ahorita vamos a ver los resultados de esto. La realidad es que estos son el consenso al que llegaron y en donde es muy importante sí resaltar esta imagen. Ellos toman en cuenta membrana basal engrosada, aquí está delgadita, aquí está engrosada, la expansión mesangial y ya después los depósitos de fibrosis. La realidad es que casi siempre que hacemos una biopsia y únicamente sale nefropatía diabética, la vamos a encontrar en estadio 3 o 4. Estos tienen interés académico y de clasificación, pero en cualquiera de los tres el manejo va a ser igual y de hecho prácticamente no es una clasificación que tenga una utilidad clínica, pero sí es importante conocerla para saber de qué nos están hablando. Mencionaba, ¿cuánto va a tardar la progresión en nefropatía diabética específicamente? Dos y hasta 20 mililitros minuto por año. Si lo comparamos con otras patologías como hipertensión, se comporta de forma muy similar, algunas glomerulopatías lo pueden hacer así, enfermedades tubulointersticiales y enfermedad poliquística son más lentas. De ahí que un paciente con diabetes que inicia con microalbuminuria y tiene función renal aún normal, el estimado al paciente, si no logramos modificar esta progresión, puede ser llegar desde 5 y hasta 15 años a requerimientos de terapia sustitutiva. Mencionábamos factores de progresión y ya había mencionado hipertensión. La caída del filtrado glomerular por año, conforme tenemos mayores presiones arteriales medias, va siendo mayor. Entonces, es muy importante enfatizar en las metas que tenemos de tratamiento en estos pacientes. ¿Cómo vamos a hacer el tamizaje? La búsqueda se debe hacer después de 5 años en tipo 1 y al diagnóstico en diabetes tipo 2 y posteriormente un seguimiento anual si esto es negativo. Si tenemos microalbuminuria presente, hay que repetirla a los 3 meses o dentro de los 3 meses para corroborarlo y eventualmente hacer una recolección para cuantificar. Aquí también algo que es importante y que debe ser muy práctico para ustedes. El filtrado glomerular, realmente hacer una depuración de orina de 24 horas es complicado, no es muy costoso, pero sí es complicado y no es tan exacto como tomar ciertas fórmulas para calcular filtrado glomerular, de modo que tengamos una idea de progresión no únicamente basada en la creatinina. ¿Por qué utilizar la relación albúmina-creatinina? Incluso existen muchos laboratorios que realizan la prueba en la muestra aislada, así la reportan, muestra spot, de miligramos sobre gramo o gramos sobre gramo, en el caso que así lo corresponda hay que fijarnos en las unidades. ¿Por qué esta prueba de tamizaje ha demostrado que es barata, es eficaz por todas estas sociedades internacionales y nos ayuda a identificar a aquel paciente que está empezando con problemas desde etapas muy tempranas? Mencionaba para estimar función renal diversas fórmulas, Cochroft y Gold ya es parte de la clase de historia de la medicina, prácticamente ya no la estamos utilizando para nada y debemos utilizar fórmulas del estudio de modificación en la dieta de la enfermedad renal o del estudio epidemiológico de la enfermedad renal, que es un poco más nuevo, el CKD-EPI. Ambas fórmulas, ahorita hay una página de internet que es mdrd.com y ahí vienen las variables y lo único que necesitamos es creatinina, edad del paciente, género y raza y vamos a ver que la correlación que hay con estas dos fórmulas comparado con depuración de inulina y otalamato es muy alta, entonces esto es más que suficiente para conocer el filtrado glomerular. Debemos de tener conciencia que cuando pedimos microalbuminuria se debe de realizar con tiras reactivas específicas en donde tengan rangos de detección bajos, porque el general de orina nos puede dar falsos negativos hasta 500 miligramos por decilitro, entonces el rango de detección del general de orina no es bueno, se debe de pedir específicamente microalbuminuria y este es un algoritmo sugerido que me voy a adelantar un poquito. ¿Cuánto tenemos que ver a los pacientes? Cada seis meses en estadios 1 y 2, en estadio 3 entre 30 y 60 mililitros minuto cada cuatro meses y después cada dos a tres meses, porque aquí ya hay que planear cuál es la mejor terapia sustitutiva de función renal. Los resultados que encontró el doctor Cueto en Guadalajara es que en una población ya conocida con diabetes se encontró 40% con nefropatía temprana y únicamente un 31% con función renal normal. Desafortunadamente este 40% de la población desconocía que ya tenía problemas renales desde el inicio, entonces esto es muy importante tenerlo en mente para que nuestra consulta en nuestros pacientes no los tengamos diagnosticados desde tapas de microalbuminuria aún con filtrados glomerulares normales. El tratamiento debe ser integral, debe de implicar modificación del estilo de vida y las intervenciones terapéuticas que mencionábamos hace unos momentos. Solo resaltar, la restricción de proteínas recomendadas es 0.8 gramos de proteínas por kilo día en la dieta. ¿Quiénes son o se dedican a la nutriología? Vamos a recordar que la recomendación de la OMS para un paciente sano, no diabético, es 0.8. El problema es que en Estados Unidos y en nuestro país vamos de 1.2 hasta 1.4 gramos, entonces estamos consumiendo una dieta alta en proteínas que por sí misma no implica daño renal, pero que en estos pacientes sí cobra relevancia. Más allá de 0.6 puede generar cierto grado de desnutrición y tiene que suplementarse con aminoácidos de cadena corta. Mencionábamos el tabaquismo, cómo cae el filtrado glomerular al doble, cómo la proteinuria se triplica y cómo mayor hemoglobina glucosilada también la pérdida de mililitros minutos año va siendo mayor. Entonces, esto es importante en cuanto a las intervenciones. El uso de ya sea inhibidores de la ECA o bloqueadores del receptor de angiotensina 1 es parte del tratamiento fundamental y debe de mantenerse en tanto no exista una contraindicación clara como pudiera ser una estenosis de la arteria renal que subtrae otras implicaciones o que el paciente empiece a desarrollar hipercalemia. Debemos recordar que uno de los problemas con los diabéticos es el desarrollo de acidosis tubular renal tipo 4. Entonces, esto también es importante tenerlo en mente. Existen diversos tratamientos y prefiero mostrarles las gráficas del de Lewis cómo con captopril versus placebo hay una reducción de albuminuria en 48%, que esos serán los desenlaces, y en el renal la reducción de eventos de duplicación de creatinina se disminuyó hasta en un 25% con el uso de los sartán versus placebo. Entonces, la intervención con cualquiera de estos dos fármacos o grupos de fármacos es importante. Lo mismo en la evolución a diálisis o trasplante renal. El uso del doble bloqueo, nada más desde el punto de vista histórico, hay algunos estudios piloto en donde se observaba aparentemente mayor reducción en la albumina urinaria. Del estudio on target, que tiene desenlaces cardiovasculares, lo que se encontró al momento de hacer el análisis es que en cuanto a resultados cardiovasculares no nos daba mucha diferencia, y esto es importante porque los cardiólogos fueron de los primeros que los empezaron a utilizar, pero sobre todo que con la combinación se incrementaba la tasa de complicaciones y sobre todo de aquellos pacientes que requerían diálisis, y esto aparentemente estuvo dado por aquellos que desarrollaban hipercalemia por la combinación. Entonces, no teníamos beneficio cardiovascular y sí mayor riesgo de enfermedad renal. Posteriormente se diseñó el estudio VIA-Nifron en la administración de veteranos de los Estados Unidos con el mismo objetivo, cambios en el filtrado glomerular, llegada a enfermedad renal crónica y evaluar factores de seguridad. Y lo que observamos desde el punto de vista es que no había modificación en el uso de losartán conicinopril versus losartán placebo, no había puntos secundarios, no había modificación en la llegada a diálisis o retraso de la enfermedad renal y tampoco había diferencia en la mortalidad a 54 meses. Entonces, en cuanto a eficacia no se mostraba diferencia, en cambio, en cuanto a deterioro de la función renal y desarrollo de hipercalemia fue significativamente mayor. ¿Qué sucede en la actualidad? No hay una recomendación para iniciar un doble bloqueo, aunque en 2015 se han publicado diversos reanálisis y editoriales y bueno, hay cierta tendencia a revivirlo. Otros medicamentos que van a escuchar en los siguientes meses son niveles de andotelina, la tracentan. Este es una de las primeras publicaciones en cuanto a progresión de enfermedad renal. En términos generales, lo que provee es vasodilatación, menor carga tubular hacia la albúmina, disminuye inflamación y disminuye el depósito de colágena y fibrosis. Hay diversos estudios que demostró esto, se utilizó inicialmente para hipertensión pulmonar y de ahí es donde se hizo la inferencia que pudiera tener cierto efecto nefroprotector. Sin embargo, uno de los problemas que se ha identificado es que en pacientes con falla cardíaca pueden retener hasta litro y medio a dos litros y en esa población hay que manejarlo con mucho cuidado. Los resultados que encontraron ellos es que reduce la albuminuria alrededor de un 30% de forma global y un poquito mayor en dosis altas, aunque esto correlaciona también con la retención hídrica. Y la otra situación que se observó es que a diferencia de otros fármacos, al suspenderlo regresa la albúmina a su etapa basal. Ahorita hay estudios en fase 3 con pacientes mexicanos para identificar esto. Y los efectos adversos que mencionábamos, incrementos de pesos que pueden llegar a ser hasta de un kilo, pero que pueden generar descompensación de falla cardíaca. Hay una población identificada ya en la cual se va a llevar un estudio paralelo, probablemente no vaya a tener buenos resultados. Este es el cuadro que vimos al principio, especies reactivas de oxígeno, proteín sinasa, factores de transcripción y estas son las intervenciones terapéuticas. Aquí quiero resaltar las naranjas, que son estudios o fármacos que nos han dado resultados negativos y aquellos positivos en diversas vías de la generación. Entonces, nefropatía diabética va más allá del uso de yecas y aras. Es importante preguntarnos cuándo no es nefropatía diabética y aquí hay que considerarlo como anormalidades que se presentan en un tiempo menor a 10 años, anormalidades sin evidencia de retinopatía. Hay conocimiento de que el 20% de los… Gracias. Hay evidencia de que el 20% de los pacientes que tienen nefropatía diabética no tienen enfermedad renal, perdón, no tienen alguna glomerulopatía agregada, sin embargo, eso habría que biopsiarlos. Hematuria o cilindros eritrocitarios en la orina tampoco es explicado por nefropatía diabética o estos dos puntos que ya habíamos visto ahí es cuando habría que hacer una biopsia. Lo que mencionaba entre retinopatía y nefropatía hay buena correlación pero hay un 20% de pacientes que se pierden. Los hipoglucemientes quiero por el tiempo resaltar un par de cosas. En sulfonilureas a partir de estadio 3 esto es cuando el filtrado está por debajo de 60 debemos evitarlos. Todavía hay muchos sistemas de salud que tienen como parte el tratamiento cloropropamida y tratar de irnos a las de segunda generación por metabolismo hepático. Uno de los puntos que quiero que se lleven es el de la metformina. La acidosis láctica mencionada metformina parece que es el chupacabras y es el chupacabras porque ya al haberlo encontrado cinco veces en los últimos tres años hacen acidosis metabólicas muy graves que van directo a terapia con hemodiálisis diario o terapias de reemplazo renal continuo y una vez que resuelve el paciente sale de diálisis pero sí puede ser algo muy grave. Sobre todo porque la depuración renal disminuye hasta 75% cuando el filtrado cae y tanto en Estados Unidos como en Europa se sugiere que por debajo de 30% no se continúe. No sólo no se inicie sino no se continúe. Si el paciente va a ser sometido a estudios contrastados o tiene algún otro nefrotóxico también hay que suspenderla. Entonces, por favor, esto es muy importante para evitarles complicaciones graves a los pacientes. Respecto a las tiazolidine-edionas si bien han mostrado cierta disminución de la relación albúmina-creatinina está todavía el tema de retención hídrica, incremento de riesgos cardiovasculares y la población que tenemos con filtrados bajos de por sí tiene dificultad para manejo de volumen. Inhibidores de DPP4 hay que recordar nada más que hay que ajustar dosis en citagliptina y saxagliptina y la que tiene metabolismo hepático y que pudiera ser una opción para los pacientes con filtrados por debajo de 45 es linagliptina. Y finalmente los inhibidores de SGLT2 que aquí el riñón juega un papel ya como parte del tratamiento de la nefropatía. Hay evidencia y hay estudios en donde el filtrado glomerular se mantiene cuando se utilizan inhibidores de SGLT2 que cuando se utiliza placebo. Y quiero cerrar esto con el tema de la cetoacidosis no está relacionado al filtrado glomerular. Aquí hay un análisis que no sé si ya se publicó o va a publicarse en Diabetes Care en donde los pacientes con cetoacidosis entran con un filtrado de 70 versus 79. Entonces, la cetoacidosis no está relacionada con que el paciente tenga teoría de función renal y en ese editorial vienen algunos puntos claves para identificar el paciente que pudiera llegar a tener el riesgo aunque la incidencia es relativamente muy baja. Estos son los puntos que quiero recordar. Si debemos de buscarla, debemos ser conscientes que la diabetes va más allá de la glucosilada, debemos de prevenirle problemas a los pacientes e incidir tempranamente, se puede modificar la progresión independientemente de que no la podemos aún prevenir, si podemos modificarla, debemos de hacer que participa el paciente en esto en identificar por ejemplo orina espumosa. Muchas gracias por su atención.